La cámara me quiere Hola soy Elizabeth Loalza, les invito a que voten por mi en el concurso de la mejor cola de la televisión Los quiero mucho, les mando un poquito, chao La cámara me quiere, chao La cámara me quiere, chao La cámara me quiere, chao Gracias por ver el video.